Es sumamente lamentable que en la medida que decimos feliz año nuevo y que debería ser nuevo por todo lo que vivimos en la Navidad, que el primer regalo que recibamos nosotros en República Dominicana sean cuatro feminicidios y posteriormente una quinta. Es importantísimo que funcione la justicia, pero la justicia va a funcionar también cuando haya más unión en la familia, cuando se respeten más los derechos humanos, cuando se deje también de vivir naturalmente de corrupción y de impunidad y de esa manera podamos tener también una sociedad completamente diferente. Cuando haya más equidad los bienes lleguen a todos y de ese modo también haya más educación, entonces tendremos el país que todos queremos y que todos deseamos. Pero lamentablemente, ciertamente es una vergüenza para nuestro país como comenzamos este año. Ojalá que recapacitemos y que la justicia funcione en nuestra sociedad dominicana.